black ops cold war ya ha llegado y ha tenido mucha pero mucha controversia antes de su salida quizá por algunas decisiones mal tomadas de treyarch así que en este vídeo les voy a presentar un análisis de lo que me pareció a mí black ops cold war de si vale la pena comprarlo ahora o esperar y sobre todo de ese potencial desperdiciado la verdad que tiene este juego que a mi punto de vista pudo haber sido uno de los mejores cuts por parte de treyarch pero hay ciertas políticas que están arruinando a este juego y a ese estudio y qué pasa tigres cómo están espero que estén de lo mejor y bueno pues el día de hoy vamos a analizar call of duty black ops cold war nada más recordarles darle like suscribirse activar la campanita si aún no lo han hecho seguir mis redes sociales como twitter e instagram y bueno ahora sí vamos con el vídeo y bueno como sabemos este título ha sido un poco caótico al menos por la parte del desarrollo ya que sabemos que fue apresurado para cumplir con los calendarios establecidos y pues eso es algo que en el producto final se nota que esperemos que se termine arreglando con unos parches y actualizaciones que si todavía se puede arreglar no está todo perdido pero bueno vamos a iniciar hablando por la campaña qué tan buena es la campaña de call of duty black ops cold war semejante nombre la campaña de call of duty black ops cold war la verdad es que es bastante buena es muy competente tiene momentos bastante memorables y en general yo considero que es una campaña que no sabría decir si está a la altura o no de call of duty modern warfare de 2019 pero sí que puedo decir que es una muy buena campaña que vale la pena jugarla y que creo que va a ser uno de los modos estrellas de este juego así que si la campaña es muy buena tiene momentos muy memorables y también se nos presentan varias localizaciones que la verdad es que son muy hermosas gráficamente y en dirección de arte y tengo que decir que en general es una campaña que sí o sí la vas a disfrutar y que es uno de los modos obligados que debes de jugar si vas a adquirir este call of duty black ops cold war además de que también me gustaría mencionar que en este caso todos los modos de juego de call of duty black ops cold war cuentan con dark ops que quiere decir misiones especiales alternas al juego que las puedes cumplir para ir liberando ciertas recompensas en este caso hay dark ops en modo campaña hay dark ops en modo multiplayer y hay dark ops en modo zombie pero antes de pasar con cualquier otro modo me gustaría hablar un poco de las mecánicas de juego cómo se siente el jugar call of duty black ops cold war la verdad es que tengo que decir que si es una movilidad que la mejoraron mucho en comparación a la beta y al alfa tengo que decir que es muy satisfactorio moverse en este juego pero que sigue teniendo ciertos problemas especialmente si tú eres un jugador aférrimo de warzone o que lo juega constantemente vas a sentir cierta extrañeza como por ejemplo el sprint táctico que la verdad viéndolo en retrospectiva estudian en una muy buena edición de call of duty modern warfare de 2019 y que si se extraña un poco en este call of duty black ops cold war por lo demás la verdad es que el juego es bastante divertido de jugar aunque aún así tiene ciertos problemas que vamos a mencionar más adelante cuando hablemos en específico del multiplayer ahora otro aspecto que me gustaría mencionar antes de pasar a cualquier otra cosa sería el aspecto gráfico cómo se ve con la fiesta black ops cold war bueno tengo que decirles que en mi caso no tengo una playstation 5 o una xbox series x en lo que probarlo así que la versión que están viendo ha sido capturada en playstation 4 y tengo que decir que en general me gusta me gusta cómo se ve no es un juego que se vea mal y la verdad es que esos 60 fps si se notan y son bastante buenos a la hora de mantener un frenetismo en el campo de batalla y la verdad se agradece mucho si bien puedo decir que en general el aspecto gráfico es continuista en comparación con call of duty modern warfare 2019 el juego se ve en general bastante bien no podría decir si es superior o inferior a call of duty modern warfare 2019 pero si se ve muy bien ya que en algunas cosas siento que está más detallado el call of duty de 2019 y en otras cosas siento que se ve mejor este call of duty así que en general yo pienso que este es un call of duty que se ve y se juega muy bien en estos aspectos ahora antes de pasar con el multijugador me gustaría hacer primero hincapié en un modo de juego que la verdad es de mis favoritos de la saga de call of duty el cual es el modo de juego zombies qué tal está este modo vale la pena jugar este modo zombies de este juego la verdad es que yo tengo la respuesta muy clara sí de hecho considero que es uno de los mejores modos zombies que ha tenido treyarch en los últimos años y la verdad es que es algo que se agradece el movimiento de tu personaje es muy satisfactorio al momento de subir rondas y también eso hace que cambie un poco el meta game al momento de estar jugando los zombies y eso es algo que se agradece mucho la verdad es que me lo he pasado genial jugando este modo de juego y de hecho puede que sea al modo al que más horas le he dedicado desde que tengo el título y puedo decir que es una razón perfectamente válida para comprar este juego ya que el modo zombies es de lo mejorcito que ha sacado treyarch en estos últimos años también este es un juego que considero que es bastante accesible con los nuevos jugadores de zombies ya que en sí el easter egg de este primer mapa es bastante sencillo pero tengo que decir que es bastante gratificante así que sí es un muy buen modo zombies y lo recomiendo ya sea si vas por easter egg principalmente o para subir rondas es muy divertido y realmente no te cansas de jugarlo pero no todo es miel sobrejuelas en este modo y la verdad es algo que me disgusta ya que en la reciente actualización del black ops cold war se modificaron ciertos aspectos de este modo de juego en especial se le dieron retoques armas y se energearon varias armas especiales y eso no me termina de convencer a mí ya que la verdad siento que como estaba en un inicio el daño que hacían y el meta game que ya se estaba formando alrededor de este juego era muy divertido la verdad es que era muy llevadero subir rondas pero a partir de ese cambio realmente se hace muy difícil subir rondas ahora ya que nuestras armas tienen mucho menos daño en comparación a los primeros días y eso hace que subir rondas se vuelva un poco más tedioso así que eso también tómenlo en cuenta pero por lo demás la verdad es que puedo decir que es un excelente modo de juego y en general me divertido mucho jugándolo en estos últimos días por último me gustaría mencionar quizás el peor modo según mi opinión de esta entrega el cual es el modo multiplayer y por qué digo que es el peor modo es que en sí el modo multiplayer es malo no necesariamente como bien ya dije a inicios de este vídeo el movimiento es bastante satisfactorio en el juego así que por ahí no va la cosa el problema es que se sigue insistiendo en usar un skill base matchmaking para emparejar partidas lo cual hace que el juego se vuelva tedioso en el aspecto de multijugador ya que si bien en los call of duties no se trata de ir a lo loco disparando a donde sea hace que el juego se vuelva muchísimo más táctico y fomenta mucho el campeo es por eso que probablemente en el 90% de tus partidas te vas a encontrar campers pero eso es porque el propio sistema de juego lo fomenta y créanme puedo entender el por qué se ocupa este tipo de sistemas en por ejemplo modos como call of duty warzone ya que es importante buscar a personas que estén a tu nivel para así mantener una partida equilibrada y que todos tengan oportunidades justas pero en el caso de un multijugador más frenético en el cual las partidas duran de 6 a 5 minutos la verdad es que no se disfruta que hagan este tipo de cosas y también un problema que tengo con el skill base matchmaking es que por lo regular este sistema se ocupaba para que los jugadores invirtieran más dinero en el juego la cosa es que actualmente ya no hay como tal cajas de suministros en call of duty lo cual hace que sea anticuado el uso de este sistema y la verdad es que no entiendo por qué simplemente no lo desactivan o directamente lo quitan y si tengo que decir que desde que tengo el juego la verdad es que el modo multiplayer ha sido al que menos he jugado simplemente porque no lo disfruto no disfruto que en todas mis partidas tenga que jugar como si estuviera en un torneo y la verdad es que no me gusta en general si buscara una experiencia más competitiva quizás me iría a rankets en el mismo juego pero el problema es que como tal no hay un modo liga en este call of duty y creo que ese está siendo el problema están juntando a los jugadores más casuales con los jugadores más tryhard y gracias a este skill base matchmaking la verdad es que no se hace disfrutable a la larga y puede que sea el modo de juego al que menos horas le termines echando desgraciadamente las cosas son así y el modo multiplayer es de lo peor que ofrece este juego sin embargo el modo campaña de gran calidad y el modo zombies bastante bueno la verdad es que salvan a todo este título puedo decir que disfruto muchísimo jugar esos dos modos en comparación al multiplayer y la verdad es que la campaña se hace bastante rejugable ya que tiene misiones opcionales y tiene distintas decisiones que van afectando el modo en el que se van desenvolviendo las misiones así que por esa parte hay mucha rejugabilidad dentro de los zombies y la campaña por la parte del multijugador como bien ya dije a mí no me termina de convencer la verdad es que va a ser de lo que menos juega en esta entrega y disfruto muchísimo más echarme unas partidas de warzone así que vale la pena call of duty black ops cold war sí vale la pena si tú lo que estás buscando es el modo campaña o el modo zombies principalmente si es para el modo multiplayer yo te diría que vayas con cautela y que esperes mejor una rebaja ya que como saben el contenido de este juego va a ser de forma gradual y la verdad es que puede que en unos cuantos meses este call of duty esté en su mejor momento así que este ha sido mi análisis y opinión de call of duty black ops cold war pero cuéntenme qué les ha parecido a ustedes este juego creen que treyash debería cambiar el modo en el que toma decisiones díganmelo aquí abajo en los comentarios y bueno nada más recordarles darle like suscribirse activar la campanita si aún no lo han hecho seguir mis redes sociales como twitter e instagram y bueno yo soy letal y nos vemos en un próximo vídeo además de recordarles que en este canal tenemos galletitas chao e 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